Camino por las calles Ellos andan rotos, ellos andan rotos, yo ando descocido Me sigue un hermano que vive conmigo Son mil las historias que hemos vivido Pienso en un destino, los dos lo elegimos Nunca falta un roto, nunca falta un roto para un descocido Y casi sin pensar, no miro para atrás La vida me enseñó que solo hay que saber pelear porque Nunca falta un roto para un descocido Nunca falta un roto para un descocido Nunca falta un roto para un descocido Todo lo que dije, hoy no está perdido No, 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 no Voy buscando cosas que nunca he sido Y guardando penas Y guardando penas allá en el olvido Y casi sin pensar, no miro para atrás La vida me enseñó que solo hay que saber pelear Porque nunca falta un roto para un descocido Porque nunca falta un roto para un descocido Nunca falta un roto para un descocido No, 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 no No, 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 no No, no, no Gracias.